Nadia Calviño tendrá que explicar, por escrito, los vínculos de la empresa de su marido con el reparto de los fondos europeos. El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una batería de preguntas que deberán ser respondidas por la vicepresidenta primera, a la que el PP ha puesto en la diana por la concesión desigual de las ayudas europeas a los gobiernos locales y autonómicos en función de su color político. El Partido Popular reacciona así a la información avanzada el pasado lunes por Esdiario, en la que se revelaba que Ignacio Manrique de Lara ejerce como agente digitalizadora del IDO de BE Digital, una empresa dedicada a gestionar fondos europeos a pequeñas y medianas empresas, pymes, directamente con el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige su mujer, Nadia Calviño. La compañía solicita y tramita las subvenciones que economía ofrece para la digitalización. Estas ayudas, denominadas como Kit Digital, pretenden invertir más de 3.000 millones de euros de los Next Generation en la digitalización de pymes y autónomos. En la web de BE Digital, se promociona, precisamente, esta subvención, el programa Kit Digital, financiado con los fondos europeos, ofrece muchas oportunidades para las pymes y autónomos de las que te puedes beneficiar. Denuncia conflicto de intereses en la pregunta del Grupo Popular, registrada el pasado jueves y presentada por los diputados Pablo Hispán y María Valentina Martínez Ferro. El PP destaca que, según sea publicado en medios de comunicación, el Ministerio de Asuntos Económicos obliga a las pequeñas y medianas empresas que quieran acceder al programa Kit Digital a contratar previamente a un agente digitalizador. Ese agente, añaden, es la empresa autorizada BE Digital, propiedad de Ignacio Manrique de Lara, marido de la vicepresidenta Calviño. Desde el PP destacan que esa compañía cuenta con este estatus privilegiado de intermediario que le permite hacer negocio gestionando las ayudas. Los populares califican esta relación entre el ministerio y la empresa del marido de Calviño como un conflicto de intereses, del que quieren saber si el gobierno tiene conocimiento. El PP, además, pregunta si es aceptable que el marido de la vicepresidenta haga negocios a cuenta de los programas que dependen del ministerio, y si en el Ejecutivo se conoce el servicio que ofrece la empresa del marido de la vicepresidenta. Finalmente, los populares exigen saber si hay más familiares de miembros del gobierno que estén haciendo negocios a cuenta de los fondos europeos. Semana difícil para Calviño El registro de estas preguntas pone el broche a una semana difícil para Nadia Calviño, que comenzó con la revelación de la noticia sobre los vínculos de su marido con el reparto de los fondos UE, y que continuó con toda una ofensiva del PP a la gestión de esas ayudas europeas. Ese mismo día, la vicepresidenta primera decidió hacer públicos los criterios de reparto de los fondos, y las nuevas órdenes para la concesión de subvenciones, tal y como le reclamaban desde hace tiempo los populares. Ministra de Economía tomó esta decisión apenas 48 horas antes de la visita de los alcaldes del PP a Bruselas para denunciar la gestión de Calviño. Ya el jueves, la número dos del gobierno tuvo que enfrentarse a una dura comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea y, ante la oleada de críticas recibidas por los diputados del PP y otros grupos parlamentarios, anunció que, a partir de ahora, contará con la oposición para el reparto de los fondos europeos. Adblock Test, WI.